¡Váyanse adelante, ya estoy grabando! Si hablan algo, háblenlo fuerte igual, po! A ver, tíramelo para acá y yo lo recojo. ¡Tírate un peo, yo te lo atajo! ¡Buscando la muerte! ¡Au! ¡Los autos! ¡Felix! ¡Atención! ¿A donde arriba o para en España? No, para adelante, fuera del auto. El Félix va a hacer un truco de circo. Recoger el brownie, con la mano izquierda. ¡Otra pasturidad! Este brownie culeado, todo pateado. ¡Felix! 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 ¡Cadencia 40! ¡Felix! ¡Oh, tío! Sí. El Raco. ¿El Raco? Sí, el Raco. El Raco. El Raco. No puedo, pero no pasa para el rato. El Raco. ¿Cuándo en carrera? ¿Verdad? Sí. 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 Mira ahí, ahí al frente hicieron más subidas. Sí. Oh. Un Paragoles. Un Santa Martina. vamos cada vino a Jarellones desde la chela espero que lleguemos el gurú no va a poder llegar eso si se tiene que ir a la pena por eso vino el fixie no es que el guan vaya a llegar a Jarellones el fixie adiós es como llegue a Jarellones el fixie adiós no anda tanto auto quizás es muy tarde va a haber los autos ya hasta ahora pero ese día veníamos más tarde y había autos ah si a ganar quizás la weá le pase por los pacos una pasada si weá pero menos mal menos mal que esta la weá si no se llenaría la tarde cuando bajamos cuando bajé yo el otro día no había ni uno no se que weá no cuando pasamos nosotros tampoco había ahí como que ya era la tarde si pues la gente sigue arriba se va más tarde claro pero no se ve más gente se ve que dice el espacio va a hacer que ande si como la pluma se va a hacer más para arriba va a estar fascinando vamos chiquillos hola vamos chiquillos uyyyyy ¡Suscríbete! 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 Dale, dale, aguante. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, y azúcar del hígado. Ah, te lo aprendiste todo. Si, y quemar más bacán en el 60% y en el 70% empieza a bajar. ¿A qué te refieres con quemar más bacán? Quemar más grasa. Porque después la grasa es cero, cuando estáis haciendo a cien, llega a cero. Es pura fibra muscular, como que rompís músculo y otro muscular. Por eso los buenos entrenan al 70% porque ahí empieza a disminuir. Justo la grasa, entonces como que tú ampliás esa área. Así que... Puro que hay más grasa. Ya, loco Juliado, basta. Disfruta el paisaje y deja de pensar en esa hueá de números. La vida no es puro número, Javier, basta. Vieron el... ¿Qué? ¿La vida más de Netflix? ¿Cuál? Ah, la del tour? Sí. No, lo que no tengo. Netflix, tú tenis falla, no yo también. Está bueno, man. Lo voy a pedir a mi mamá. Me emociono. Veámoslo. Los últimos capítulos me emocionó porque mostraban a Artigopi, ¿no? Ya. Y justo estaba... Justo estaba diciendo esa abogada de que es un corredor de la vieja escuela, que no es de tantos números, más de instinto. Y por eso le iba a dar más. Claro, le iba a subir más. O sea... Pero igual como que lo pillan en la última etapa, Reina, como que se escapó y... Pero eso ya lo vi, yo lo vi. Ya está hace rato ese hueá. No. Que parece que lo pasó de nuevo. Pasó de nuevo. Pasó de nuevo. En el 2023. Pasó algo parecido. Y se iba. Ah, y había una esquina de Tibo Pinó. Ah, eso yo lo vi en vivo. Y todos estaban así bien vivos y yo lloré. Yo aplaudiéndole. Igual como que me salieron las lágrimas cuando le hablaban el hueá. En el tour tú lo vi muy bacán. Y contaba la historia. Y todos se emocionaban. Como el director de la hueá decía, Bueno, sí. Esto es más que número y la hueá. Tibo nos muestra la pasión del ciclismo. Que fue muy bacán. Ah, viejo ya. Corriendo la hueá. El Puleado se entrena esa ruta. Se la entrena el perro Puleado. Y la corre bien. Pero aún así los otros son una... Debe de ser como correr en el San Cristóbal para la vida hueá. Igual se siente bien y le va mal igual. Oye, yo sentí que como que los otros cada esa carrera como que lo dejaron. Que se vaya un poquito. Sí, como que lo respetaron. Era una de esas. Como que dijeron este momento así. Pero intrínsecamente. Sin hablarlo. Así como un código de honor. Bueno, muy buena esa tarde. Me emociona a veces en la hueá del Tour de Francia. Porque igual como que te muestran la pambalina. ¿Ahora o...? Ahora, en el último. O sea... En el documental. La hizo un F. El coche de tu madre. Lo voy a comprar de nuevo. Solo por esa hueá yo tengo buena. Sí, es como rendir una película. Igual es buena. Que salió en Netflix. Dijeron. Muy buena hueá. Yo dejo de pagar la hueá y aparece algo bueno. Siempre pasa lo mismo. Muy bueno, muy emocionante la hueá del Tour. Que buena hueá. Estaba bonito. Estaba que iban los... Los amigos que nos prendieron la mecha. Si no. Si no. Íbamos a ruedas. Íbamos a ruedas. Oiga. Oiga. Te lo cabecea. Claro. Oye, bueno, esa es La Tejana. ¿Te gustó? Pero tiene poquitas canciones. Me gustó esa una que mandaste que es muy rápida la base. Pues tres. No, 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 no. Pero... ¿Escuchaste todas sus canciones? Eh... No. Si tienen como diez. Diez. Chao, bueno. Chao, chicos. Que te vaya bien. Ahí estoy grabando. Uy, qué lindo todo. Es hermoso. Es hermoso todo. Y vos. Más que vos. Mira, ahí se ve parellones para arriba. En el video ni se debe ver. El ojo humano es demasiado bacán, bueno. ¡Está helado! Ojo de la alarma. El lojo no es malo. ¡Vamos! 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 Mirá los caballitos Están y que son guas Sí Están expectantes Están todos igual De nosotros ¿Cuál está aquí? Están amarrados ¡Publa! ¡Pobrecito! Tal vez no hayan como bajar Llegaron ahí y subieron y no hayan como bajar No, esos guenes son más ágiles Salta Pueden saltar esa hueá Estaban peludos Sí El de Real Montaña Sí Ya Ya Del 1 al 10 ¿Cómo estás? 9 Estoy cansado 8 y medio 8 No No Hay mucho auto Están muy culiados Sí 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 Fue el auto 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 Sí No, pero no fui yo Lo juro Sí, la tentaría Fue el auto Fue el auto Tiene cappuccino. ¿La comida te gusta? Tiene buena vista, más o menos, igual. ¿Y la tensión? También. ¿Los precios? Carosi. Oh, yo pensé que iba a subir este video para que el Tata después lo vea. Perdón, Talina, pero bajen los precios. Es que en esta zona son así. De hecho abajo, ¿sabes cuánto costó el bono que compré? Pero caro. Adivina. ¿Entonces ha costado $300? $400. Antes valían $50. Más encima han bajado la calidad, son más malos ahora que antes. O tal vez tu lengua se ha fino, uno no se da cuenta de esa hueá. Pero la grasa que trae es como que se te queda pegada en todos lados y no se deshace. Es esa grasa de los dulces de 10. Es que también como el relleno de una grasa. Según yo no tenía esa grasa antes. No, yo creo que uno se acuerda. Y la Coca-Cola, dicen que igual sabe distinto. Es que antes era pura azúcar la hueá. Y ahora... No, pero es bacán el Tata Cruz. Volviendo al tema. Me gusta, yo siempre quiero ir ahí. Me salió competencia al lado, eso sí. Eso sí. ¿Está bien? Para que regule la... Para que el mercado haga lo suyo. Claro. Mente de tiburón. Ahora si se colude. Son amigos y... Se colude, estamos cagados. ¿Qué podemos hacer? No comprar y aguantarnos. Claro. Pero la necesidad a veces es tan grande. Pero igual hay gente que no compra. Siempre que vamos con gente... ¿Y a quién quieres pelear? No compran ni una hueá. Algunas personas. Oye, sí. Con los cuidados. Se puede, se puede. A eso me refiero. Compren hueadas, hueá. Hablé con la cámara. Pero es que si se coluden, hueá. Está bien que no compren. No, yo quiero mandarle un mensaje a todos los ciudadanos que no están viendo. En este video de YouTube. Yo ahora no compré nunca más con Ford. De las barcas que se coludieron. Y si no hay otro. Siempre hay. Compro el del perrito. Que es más malo que la mierda. Pero no estoy ni ahí. Nunca más les voy a comprar esos hueones. Punto. Final. Me podéis decir los nombres para no comprar esos hueones. Es que los vi. Es que yo los vi en su oportunidad. Y dije, esta no se coludió. Y entonces compro esa. No, no, no. No, pero son las más conocidas. No, no, ni ya. Con Ford con Ford. Sí, eso sí. Es un peludo. El hijo. El hijo. El hijo. El hijo. Ah, con chamba. Yo estoy federado por el hijo. Tengo que usar el hijo. Sí. Es un peludo. Yo me federé. Y me saqué la chica del otro hijo. Y ahí cae. Y si me viene a caer de la fila. Claro, mira. ¿Qué es? Si no me caí. ¿Me notaron? ¿Que quede bien claro? Siempre caída por botado. Nunca es. Bueno, pero el hijo se cae igual. Tienes que sacarte de la cabrera. A ver si. El hijo se caía. Sí, pu. El juro. El hijo. El culiao. El culiao. Se afirma en team. Y te gusta más todavía. Pero no se cae. Hay un video de un juan que se cae. Y el culiao se agarra del sillín del juan de adelante. Ya. Y soltó la bici. Soltó la bici. Y no se cayó el perro culiao. Y a mí un balazo me pasó. Porque yo me iba cayendo ya. Porque iba tocando la rueda ya. Y iba así. Y me iba cayendo para la izquierda. Y ahí otro juan le hago así. Y me afirma con él su ropa y de todo. Y me la logro sacar. ¿Y el loco no se cayó? No. Pero me retó sí, pu. Te hizo pico. Me hizo pico así. ¡Ay! ¡Como chico! Y hace como... Seguí empalando. ¡Oh! Alucar el rolo. No. Está ahí desquiciado. Antes ahora ya no pasa nada. Por desquiciado ahora. Cristóbal cagado. La discopatía no deja vivir. Mira que lindo. Tranquilo. Eso trepa. Cuando el hilo eso me gusta. Eso no lo como clásico. Lo de atrás. Como más contemporáneo. Sí. Oye que buen vocabulario se gasta mi amigo. ¿No salís? Contemporáneo. Ah. Eso es como oficina así como de proy. Sí. Como donde trabaja la carne. Claro. Y esa moto hace proteger algo con esa hueá. Sí. Autos culiados. A ver así. ¿Y ahora qué tal? Que me tengan un buen trozo de salmón. A la plancha con arroz. Una... Una bosca al lado. Y un macho. Para tirar un poco esta espada. Y no quiero nada. ¿Cierto? Mira esa. Y un buen café. Sí. Para pasar el salmón. Claro. Un café espresso. Me tomo salmón y... Café. Para adentro. La laja. Esa está bonita, ¿no? Sí. Acá del monstruo. Mira. Aquí está el negocio. No, espera. Ahí está. No pasa nada. Con la fe. Todos frenen a la vista de ahí. Mira. Se llaman los carritos de farellones. Mira. ¿Qué vendrán? La escalera está pero valo. Ah. Hay que entrar por ahí, güey. ¿Por dónde? No. No hay nadie, güey. No, güey. Está cerrado. Está cerrado, güey. Está cerrado, güey. Tal vez, al esto tiene... Está cerrado? Sí, está cerrado. Vale. No, güey. Está tan insuficiente, no. No, no. Está semilloso. Está semilloso. Es lo que está acá. Sí, me grito. Si tuvimos para allá, mira como pedimos. Yo quería ir a otro lado. Los carritos de farellones. Ahí, al aire de allá, y acá que hay, ahí hay una cafetería Vamos a esa por ahí mismo, esperemos a las personas que pasen Vamos a bajar, ya Con permiso Perrita Perrita hicieron pitir, ahí va a coger Muchas gracias Gracias Hola Hola Gracias Hola 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 y en las redes, las adicionales, las de la cima ¿ahí? 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 ¿afuera el barco? si, mira ahí, bien apiladita oh, hay un poco ¿dónde? sí, hola, ¿cuál está? sí, adelante Gracias. Está muy helado el aire. Abriste el aire. Se me acabó la batería del Garmin. No sé nada de cuánto... Watt vamos. ¿Cómo ir pedaleando dentro de un reality? Sí, bueno, literal. Del freezer. Bueno, que le hace la mano juzgado. Sí. Qué envidia. Me quiero tirar a la nieve. No, no, no. Vamos, vamos. Vale, vale. Bueno. Bueno. ¿Qué dijo? Pero hemos saltado como una hora. Jajajaja. El culiao. Como una hora de terminar. Va a ser el combo. Va a ser el combo. Ahí está el agua. Ahí está lo malo. Quizás están 15 minutos. Si tomaré... Llegamos a las 12 y cuarto. No sé qué hora es. 12. 12 y cuarto. No sé qué hora es. Vamos a llegar a las 12 y 20. Ya. Ni siquiera. No sé qué pasa, tortuga. ¿Qué querés decir? Sí baile. Jajaja. ¿Qué significa eso? No, por los 600, el apretón de 600 Ni cagando Quiero llegar Va a llegar igual Sácalo de la zona de confort Ese cuerpo culeado Va a ir feliz ahí Quiero ver ese sentido No Ya apretemos un cucho en turno Pero voy cagado Después yo pararía el palo Y moriría Ese es un guerrero Pero moriría en su ley Me quiero cuidar la cuchara Así ya soy un viejo culeado Mira para allá, ¿cuáles son esos valles? Valle nevado Me sacaste el Pedro La competitividad Mira ese, está meditando Está para las fotos El félix se devolvió Para sacarle una foto Un perro ¡Suscríbete! 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 Como helado Iniciamos el descenso desde Esparellone Mira el agua aquí ahí ¡Suscríbete! no aguanta el frio igual hay que calentar el fuego para que no importara el mundo que estoy en Javier si, estoy en Javier si, estoy en Javier